La traje conmigo La traje conmigo La traje conmigo Vaya donde vaya me va a encontrar O cambiaste actitud o te juro que no volvés a verla en tu puta vida ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Vos? Probame ¿Qué? ¿Vas a dispararme? Ella no quería jugar al metemiedo ¿Hay alguien ahí? La traje conmigo Gracias.